Oh, sólo está mi almohada Es el sentido de llana y alfante Y chupo en silencio como tanta gente Quisiera brincar y que me vuelvas contigo Que si aún es feliz, no sólo es para valer Pero todo pasa a los sufrimientos Como las palabras que más lleven el tiempo Por eso no hay bien, sólo la lluvia angustia Y lleno de besos y caricias lucidas Y lleno de besos y caricias lucidas Y alfante 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 y alfante